De nuestro amor Que más recuerdas Una canción De la noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero sabe llorar Te vi llorar Como una niña Porque te era amada mía Porque aquella noche yo sentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás sabía llorar Pero tu amor ya me lloré Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero sabe llorar Y ahora yo jamás había llorado por tu amor Y ahora piuja Porque ahí no sería la que se han amado ismoda Y ahora yo jamás había llorados por tu amor Y ahora tan de su amor Y ahora mismo Y ahora es que se han amado Toda la noche Y ya la seis Hay llorado por tu amor Pero pues ganà Ya la pasje Y ahora Y ya Y ya Solo Kurz horas Y la letzte Una Еще Es Y La Sin Y Y Gracias.